Robinson Crusoe lleva a tu mesa lo típico chileno. Encuentra sus ricos choritos en 5 variedades. Al agua, aceite de maravilla, ahumados, salsa picante y salsa verde. Vienen listos para servir, son altos en omega 3. Sabor, tamaño y calidad insuperable. Para la receta de hoy, cebolla morada, ají rojo, ají verde, perejil, palta y terminamos agregando nuestros choritos ahumados en aceite. Visita nuestro fanpage y página web www.robinsoncruzofood.cl Robinson Crusoe, el sabor del mar y la vida.